La caza tramuntana, el universo transmedia con el primer audiojuego de inteligencia artificial para una serie de ficción producida en España. Nuestro objetivo, innovar tanto tecnológica como narrativamente para atrapar a una comunidad de seguidores ya existentes con contenido de notoriedad y valor añadido. ¿Cómo lo hicimos posible el cañonazo transmedia, DLO y RTVE? Las conjeturas. Para ayudar a los personajes de la serie a defenderse de las teorías que los acusaban de ser culpables en este thriller, se les permitió colarse en las redes sociales oficiales de RTVE y de la serie. El mismo día de emisión de cada capítulo, ocho personajes tuvieron la oportunidad de responder en Twitter e Instagram a los mensajes que dudaban de su inocencia. El audiojuego. Por primera vez en España, una serie de ficción contaba con su propio audiojuego, programado sobre la inteligencia artificial de los asistentes de voz y lanzado en dos plataformas simultáneamente, Alexa y Google Home. El jugador se convierte en Vidal e investiga un caso que complementa la historia de la segunda temporada. El usuario recorrerá, junto a la In Hernández, el mismo actor que da vida a Víctor Gamero en la serie, hasta 37 secuencias distintas en una aventura sonora gamificada de aproximadamente 20 minutos de duración. En la experiencia, escuchas y respondes las conversaciones de los personajes usando el reconocimiento de voz, con 24 niveles de toma de decisión y 6 finales distintos posibles. El diseño sonoro empleó la tecnología 3D VR binaural y se realizó telemáticamente para respetar las medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19. A través de Twitter e Instagram se produjo contenido snack en el que se desvelaban curiosidades de la producción, contadas por el propio equipo de la serie. Estos contenidos tuvieron una gran repercusión y aparecieron en cabeceras tan reconocidas como El País, La Vanguardia, El Español, Marketing Directo, Panorama Audiovisual, Fórmula TV y programas de radio y televisión. La Caza Tramuntana, un hito en la estrategia transmedia de la televisión en España.